El gobierno del Valle fue alertado sobre una incursión de delincuentes armados en la comunidad indígena Wagnán, bajo San Juan de Buenaventura, a límites con el Chocó, en donde no hubo lesionados, pero surtaron una lancha. Hombres armados entraron a la comunidad y se llevaron su lancha, la lancha que es la lancha donde se moviliza la población indígena, donde hacen su trabajo en salud y en educación con los niños y con las comunidades. De inmediato el gobierno del Valle demandó la intervención del Ministerio del Interior para redoblar las medidas con las que se vienen enfrentando y asestando golpes por parte de las fuerzas militares en esa zona. Hacemos un llamado a las autoridades del Chocó, como estamos articulando agenda, y al gobierno nacional. Ese es un tema que está en la agenda nuestra gobernadora para poder hacer un comité de justicia transicional aquí en Cali, en el Valle del Cauca, invitando al gobernador del Chocó. De momento Infantería de Marina reguló los operativos marítimos, se ofició a la Fiscalía y a demás entidades, mientras se conoció que el Ministerio del Interior y el gobierno de Valle y Chocó abordarán el tema el próximo 2 de diciembre en el Comité de Justicia Transicional.